Los japoneses tienen un gran problema con la presión exagerada que les meten a los niños en este país. Y yo tengo un gran problema por estar casado con una japonesa. Con una japonesa, wow, qué locura. Aventuras cada día, si es la vida dura. Comemos sushi a la noche, ramen de tostre. Diferencias culturales, pero amor sin rose. Muy buenas, soy Rafi. Llevo viviendo en Japón 15 años y llevo más de 10 casado con una japonesa. Y eso no es nada fácil, amigos, no es nada fácil, os lo digo yo. Hoy he decidido venerme a un sitio más o menos tranquilito, aunque está lloviendo, o sea que no es el mejor día para hacer un vídeo en la calle, sinceramente. Pero así es, Rafi, soy gilipollas. Hoy os quiero hablar del problema que estoy teniendo últimamente en mi familia, con mi mujer. Tengo unas pequeñas discursiones, estamos últimamente ahí discutiendo un poquillo. Quiero comentarlo con vosotros, a ver qué os parece, a ver si es normal, a ver quién tiene razón, si ella o yo. Y a ver qué os parece la forma de pensar de los japoneses respecto a la educación de sus hijos. Aquí en Japón yo creo que tienen una pequeña exagerada obsesión con meterles una caña salvajísima a los niños desde ya muy pequeños. Que siempre estudien muchísimo, que no paren, sacar un 8 o un 9 no es suficiente, eso es que no estás estudiando lo suficiente. Te voy a meter a clases de apoyo 5 horas al día para que saques un 10. Te voy a apuntar a todas las actividades extraescolares posibles y hacer mil cosas porque no puedes estar ni 5 minutos tranquilo en tu casa descansando. Descansar, eso en la sociedad japonesa no existe, hay que hacer más cosas. Haz más niño que está muy desocupado, 5 minutos viendo la tele, unos cojones. Ponte a hacer más multiplicaciones. Pues esta es la forma de ser de los japoneses, no en todos los casos supongo y espero, pero en muchos sí. Muchos japoneses meten excesiva presión, siempre se ha escuchado. Posiblemente hayáis visto algún anime en el que se mostraba un poco eso. Lo típico el chico así adolescente, un poco deprimido porque nunca da lo suficiente que sus padres piden, que aunque saca buenas notas siempre sus padres le dicen no más, porque tu hermano mayor es médico y tú tienes que ser mejor. Y siempre está un poquillo esa, esa escena la he visto yo en muchos animes. Pues es real, en Japón muchas veces es así. Los niños son imposible que alcancen las expectativas de los padres porque las tienen hasta el puto infinito. Y yo, por desgracia, estoy empezando a sospechar que me va a tocar algo parecido con mi esposa. Manami sí que ya está empezando a soltar un poco ese sentimiento de madre, te voy a meter caña para que aprendas todo y seas el mejor de la clase. Y me da un poco de miedo. Mi hijo actualmente tiene seis años y ya el año que viene va a empezar primaria. Entonces ya estoy notando como Manami está empezando a obsesionarse un poco con que el niño tiene que saber mil cosas, tiene que aprender mil cosas y tiene que estudiar mucho más de lo que se supone que debería para su edad. Como en plan, ya desde el año pasado, desde los cinco años, ya le empezó a enseñar, pues, hiragana, katakana, son los silabarios japoneses. Tanto a leerlos como a escribirlos. Y lleva ya un tiempo con el tema de las multiplicaciones, de sumas, restas, como enseñándole un poco de matemáticas, ¿vale? Son cositas básicas que está bien. Pero se va notando y ahí como le está metiendo una caña salvaje, que yo no le meto esa caña, que yo le dejo tranquilamente ver un rato la tele y cuando llega Manami es ya, no, no, a estudiar, nada de ver la tele. Los videojuegos prohibidos, todo prohibidos. Ya desde el año pasado hasta compró un par de escritorios para el salón, como en plan, quitamos todos los juguetes y ya solo dos escritorios para los niños. Digo, pero, pero me cago en la puta, deja a los niños ser niños un poquito más, ¿no? ¿Por qué esa obsesión loca con que ya dejen de ser niños con cinco o seis años y ya tengan que estar estudiando todo el rato, hombre? 50% es el problema, que los japoneses no llegan a pensar ahí en un 50%, es o 100% algo o nada. O sea, es, no pueden estar un rato jugando y un rato estudiando. No, tiene que ser 100% estudio, métete más caña, aprende más cosas. Yo entiendo que mi esposa, pues, piensa así y es así porque a ella la educaron así, ¿vale? En Japón, pues, como digo que esto es normal, yo sé que Manami de pequeña, pues, ya estaba haciendo mil cosas. Le metieron a clases de piano, tenía clases de escritura, que ya me contaba que en el pueblo ya se iba todos los días a hacer exodo, que es la escritura japonesa. Aprendió a tocar el piano, luego en el colegio, que si un año estaba aprendiendo a tocar los tambores, que si kendo, que si mil cosas, ¿vale? Es Japón, es así, y no lo veo mal del todo, que vayan aprendiendo un montón de cosas. Lo que sí veo un poco excesivo, que a veces sea un poco como ya de, hay que hacerlo porque sí, sin ninguna razón, solo porque eso de estar un rato en casa desocupado se ve mal. Entonces hay que meterte la caña infinita y hacerte aprender mil cosas. Claro, yo en mi caso soy justo lo contrario a lo que estoy explicando. En mi caso a mí, pues, nunca me metieron especialmente presión de que hiciese nada. La verdad es que nunca hice casi nada, tampoco estudié mucho, sinceramente, en el colegio. Bueno, iba probando a duras penas, pero me iba más o menos bien, normal. En el instituto ya la cosa se fue a la mierda. Pero vamos, en actividades extraescolares, me acuerdo que quise hacer karate o judo, y mis padres me dijeron, no, que hay que comprarse la ropa y demás, y vale dinero o una mierda. Éramos pobres. Y básquet también quise hacer, y en una semana me cansé, y lo dejé, y poco más. O sea, no he hecho mucho en la vida. Pero sí, Manami, sí, yo cuando la escucho a ella decirme todas las cosas que hizo de pequeña, sí que digo, hostia, pues hubiese estado bien poder experimentar y más o menos aprender todas esas cosas. Por eso, yo sí quiero que mis hijos, por supuesto, hagan un poquito de todo. Pero también me gustaría que sean ellos quien más o menos lo elija, que es en lo que veo que Manami no quiere dejarles elegir, sino que les quiere hacer probarlo todo, en plan, y así a lo mejor encuentran algo que les gusta, que sí, está bien, pero por otro lado también puedes hacer que terminen asqueando algo que a lo mejor más adelante, por sus propios medios, si ellos hubiesen elegido, les gustaría. Quiero decir, ahora mismo Yu no quiere hacer nada, es un niño de 6 años, quiere jugar y demás, si le obligas a ir a clases de piano, le obligas a hacer fútbol, porque Manami le quiere apuntar y a fútbol, le obligas a hacer cosas que no quiere, es posible que desde el principio diga, pues qué mierda, yo no quiero hacer esto. A lo mejor si esperamos un añito y él mismo empieza a interesarse en el fútbol, hostia, pues esto parece divertido, voy a probar, pues a lo mejor sí le gustaría. O sea que esa forma de pensar de vamos a hacerle probar todo para que encuentre lo que le guste, no la veo correcta del todo, porque a lo mejor termina siendo peor. Pero bueno, digo, esto es, cada uno piensa de una forma y yo quizás soy demasiado libre y mi mujer demasiado estricta y por eso estamos en discursiones últimamente, como os estaba contando, y por eso últimamente está la cosa ahí tensa de, yo sospecho que dentro de unos años, o sea, esto va a ser una pelea eterna, yo creo que Manami va a ser siempre la poli malo y yo voy a ser el poli bueno en nuestra relación con nuestros hijos, sospecho yo, porque yo creo que Manami va a ser la que les esté metiendo caña de tienes que estudiar todo el rato y no roces ni un videojuego, mientras que yo voy a ser el que cuando mamá no mire, avícate un ratillo, me puedes descansar, pero que no te pille mamá, ¿eh? Yo creo que yo mismo voy a ser el que esté jugando en videojuegos escondido y si viene mamá, ¡corre, corre, apaga la playa! Es que estoy estudiando yo también, sospecho que va a ser así mi futuro, pero bueno, no estoy seguro. Y ahí hoy en cuatro años empieza el otro también, o sea que cuando ya se esté estabilizando uno, llega el otro y otra vez a empezar toda la movida, o sea que, en fin, me queda mucho por delante de sufrir y ya os iré contando cómo va la cosa. Pero bueno, ¿qué os parece? ¿Qué opináis sobre todo esto que estoy contando? Dejadlo en los comentarios a ver si alguno que tiene hijos también más mayores está viendo esto o que me decís si vuestra pareja, hombre o mujer japonés, es también así de estricto, si son un poco más libres. Yo lo que más miedo tengo también, que posiblemente últimamente habéis oído hablar de los yokocho kids, creo que se llaman estos, los que se van por kabukicho, que abandonan su casa y abandonan todo y se van a vivir entre cartones. Y si no, si recordáis, yo hice un vídeo hace no mucho, quizá el año pasado, hablando sobre también otra enfermedad japonesa mental de chicos que abandonaban el colegio y ya no querían volver al colegio nunca más. ¿Todas estas cosas de dónde creéis que salen? Pues por supuesto que salen de esto que estamos diciendo, de la presión exageradísima que les meten los padres a los niños. Si tú presionas en exceso a alguien, termina explotando, o le termina yendo muy bien, sí, o sea, tú le metes muchísima presión a un niño de estudia todos los días, más, más, más. Sí, a lo mejor en algunos casos, gracias a esa presión, terminan siendo un puto cirujano multimillonario y vamos, y un político increíble puede ser. Pero también tenemos el otro extremo, puede que terminen explosionándole una vena de por aquí y digan, mira, estoy hasta los huevos de mis padres del colegio y de todo, me piro y terminan abandonados entre cartones. O sea que, hostia, yo prefiero mantenerme en el 50%, la verdad, en el que ni mucho ni poco, no tiene por qué ser un pega cirujano y trabajar en la NASA, pero tampoco quiero que termine en kabukicho vendiendo su ano. O sea que yo preferiría no meterle excesiva caña, pero que vaya, por supuesto, aprendiendo y disfrutando todo lo que quiera. Pero yo creo que Manami le va a meter esa presión, o sea que, a ver qué pasa, si mi hijo termina viviendo en kabukicho con los yonkis, pues iré a hacer algún directo por ahí que está de moda, tanto los streamers haciendo vídeos en directo allí, pues yo voy y os hago una entrevista a mi hijo, a ver qué nos cuenta. Esperemos que no llegue ese extremo y que la cosa no sea demasiado exagerada. Antes os comentaba, ahora que voy recordando sobre la marcha, ya sabéis que yo suelo hablar sobre la marcha, que eso, no sólo de tema de estudios, de meterle mucha presión con el tema de las asignaturas y demás, sino también de las actividades extraescolares. Mi hijo, que tiene seis añitos, pero el año pasado, con cinco añitos, ya Manami le empezó a apuntar a clases de cosas. Mira, ya desde el año pasado le apuntó a clases de correr, de como de hacer ejercicio por la mañana, los sábados, todos los sábados a las 10 de la mañana tengo que llevarle a un sitio a que se ponga durante una hora, pues con otros amigos y con un profesor, pues como a correr, a moverse, como a jugar un poco. Pero sobre todo, yo entiendo que lo que le gusta a mi señora esposa es la disciplina. Yo creo que les quieren enseñar ya esa disciplina, eso de hacer caso a un profesor, eso de no simplemente estar corriendo y jugando, porque ejercicio no creo que necesite mi niño, si se pone a correr 10 horas diarias todo el rato y le llevas a un parque y no para. No, yo creo que lo que mi manami quiere es que Yu, pues ya aprenda un poco a hacer caso de las órdenes, que alguien que no somos nosotros le diga ahora estate quieto, ahora muévete, ahora salta, ahora no. Disciplina japonesa en estado puro, la estoy viviendo en directo. Pues ya digo, desde el año pasado está haciendo eso. Y Yu, bueno, dice que le gusta porque en el fondo es entretenido. Pero a manami me contó que no le convencía del todo porque el profesor no era demasiado estricto, efectivamente. Ahí me estaba corroborando que lo que quería era disciplina salvaje. Entonces ahora le apuntamos a otras clases de correr también por la tarde, también los sábados a las 5 de la tarde hay que llevarle también a otro sitio más lejos aún. Y esta vez lo que le enseñan supuestamente es a correr, que yo no sabía que se tenía que enseñar a correr, sinceramente. A mover más las piernas, a levantar los brazos, a hacer diferentes tipos de ejercicios con un profesor algo más estricto. Aunque manami me ha dicho que tampoco es lo suficiente. Joder, ¿a qué coño quieres? A la Rotelmeyer hay con un palo dándote en la cabeza o qué. No lo sé, ¿qué quiere mi esposa? La verdad. Pero está ya haciendo dos actividades todos los sábados, de una hora cada una de correr y hacer cosas. Y es solo el comienzo, porque digo que tiene pinta de que manami quiere apuntarle a 500 cosas más. Ya he estado mirando para apuntarle a algún deporte tipo fútbol, béisbol o algo. Que yo he dicho, ¿pero qué no digas al niño que lo piense tranquilamente y cuando empiece el cole ya irá haciendo estas cosas? Pero no, ya está ella mirando cosas. ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! Y esto es cómo estoy viviendo mi vida cuando mi hijo se acerca, mi hijo medio japonés, se acerca a empezar el colegio. ¿Qué os parece, amigos? Contadme a ver si en España, si tenéis hijos sobre todo, si en España también a lo mejor es un poco así. O sea, quiero decir, a lo mejor las madres o padres españoles también son bastante estrictos en el presente y a lo mejor sí que les meten mucha caña y también es normal. Yo en mis tiempos no era así el mundo, pero claro, mis tiempos es hace 40 años. O sea que entiendo que el presente en España a lo mejor ha cambiado bastante. En España o en Latinoamérica, de donde seas, desde donde me estás mirando, comentádmelo, explicadme, opinad sobre esto y espero que os haya gustado. Y recordad que si os ha gustado un poco, pues lo que he contado o lo que veis, que soy guía, soy guía privado aquí en Tokio, o sea que no dudéis en escribirme y os guío por donde queráis. ¿Vale? Tenéis mi página, viajaconraci.com, me podéis escribir un email directamente y aquí. Y también hago visados de estudiante, trabajo para una escuela llamada Kaya School, haciendo visados de estudiante por si queréis ya venir por una larga duración. Aquí está, Razi, solo para vosotros. Y también suelo hacer directos en la plataforma morada muchas noches hora japonesa. Os espero. Viviendo con una japonesa día tras día, aventuras sin cesar en esta fantasía. Pero también locuras que nunca pararían, nuestro amor es único y así seguiría. ¡Gracias!